David Morel, hace bien, yéndose a las 175 libras, repito la pregunta, David Morel, el cubano, campeón mundial, hace bien, yéndose a las 175 libras, comenzamos mi gente, que tal, gracias por estar aquí, Eduardo Martel, el viquico, bueno, ya es, ya es, ha salido la noticia, Morel se va a las 175 libras, va a buscar un título regular, con este peleador que es el último que acaba de ganarle a otro cubano, a Zuliván Barrera, y en caso de ganar, Morel tendría que dejar vacante su título regular de las 168 libras para tener un título regular de la AMB en las 175 libras, hace bien o no hace bien el cubano, es la mejor decisión, ¿necesita Morel subir de peso para seguir siendo campeón? Estas son preguntas que nos hacemos aquí, a ver, el paso de Morel en 168 ha sido un paso exitoso, sin duda alguna, campeón del mundo, 10 y 0, ha conseguido su título, lo que no ha conseguido son rivales. El gran problema de Morel, tiene una calidad descomunal, no me canso de decirlo aquí, que me gustaría que la mostrara con mejores rivales, es que no ha podido encontrar rivales. Y al no haber podido encontrar rivales en 168, parece que la decisión es irse a 175, no lo han explicado su gente, me parece a mí, de una manera clara cuál es el plan. Ahora, en caso de ganar, se convertiría en campeón regular y sería el retador número uno de la AMB para el ganador de Nivol y Betelvíez, que pelean el primero de junio. Claro, hay que ver en la rotación, debe haber un campeón unificado, en caso de haber ganador en esa pelea, que esperemos que sí, que no haya empate ni no conte, sino que gane alguien. Hay que ver a quién le toca la rotación, porque David Benavides, que está ligado, al menos en redes sociales, con David Morel, va a pelear también en 175, en junio, y de ganar, va a ser campeón interino, va con Alexander Gossin. Y entonces se convertiría también en el retador número uno del que gana entre Vibola y Betelvíez, del CMB. Entonces el AMB va a tener su retador número uno, el CMB va a tener el uno, hay que ver en la rotación quién toca, ¿no?, en esta división. Bueno, yo no sé si es lo mejor o no, si físicamente lo necesita, creo que está bien que lo haga, no hay ningún problema, es lo que hay que hacer, porque Morel es muy fuerte, muy grande, repito, muy bueno. Y entonces tal vez el 175 no tiene que desgastarse tanto bajando de peso. Pero lo que sí espero es que en 175 libras, Morel finalmente pelee con los mejores y tenga rivales de nivel, rivales que lo exijan, rivales que muestren cuán bueno puede ser David Morel Jr. Creo que esa es la asignatura pendiente. Yo creo que eso queda pendiente de 168 y pasando a 175, Morel, esto creo que sería fantástico, ¿no?, que pudiera enfrentarse a los mejores y que pudiera ser campeón mundial normal, porque ahora va a ser campeón mundial regular. Esto de la AMB uno no lo entiende muchas veces, pero es el boxeo y ya uno simplemente informa. Puede uno estar de acuerdo o no, se los dice a ustedes, pero hay que seguirlo, ¿no? Uno no se puede detener en todos estos contratiempos, estos traspíes que pone el boxeo y que nos hace analizar, pensar campeón aquí, campeón allá, campeón regular, supercampeón, campeón de receso, etcétera. Ya eso no, uno no puede estar constantemente hablando de eso, aunque se ha reducido bastante y la AMB también afortunadamente ha reducido bastante. Yo lo que creo que tenemos que tener en cuenta es que ahora toca que el equipo de Morel trabaje con el cubano, lo lleve a la máxima altura y logre finalmente tirarlo con los mejores. Creo que esa es la gran asignatura pendiente. Creo que eso es lo que toca con alguien de la calidad de Morel. Y ya en 175, que lo he explicado en los últimos días, tal vez en las últimas semanas, lo que pienso, les he dicho, en 168 está Canelo y tiene los cuatro títulos. El que gane el primero de junio entre Betelbiev y Vivol, Vivol-Betelbiev, va a tener los cuatro títulos. Pero este que gane, el ruso que gane aquí, no va a tener el power que tiene Canelo y probablemente le van a poner obligatorios, mal llamados, mandatorios y tenga que pelear obligatoriamente. Entonces eso creo que lo tenemos que ver, que lo tenemos que analizar y entonces ese tendrá que hacer sus defensas obligatorias, lo que siempre es una buena noticia, porque por lo general las defensas obligatorias son con los que se han ganado el derecho de pelear por un título mundial. Y si no tiene la posibilidad de hacerlo, de retar al que es campeón, entonces el sistema es como si pusieras mina en el sistema y el sistema entonces no funciona. Y ahí es cuando empiezan los diferentes adeptos. Es decir, campeón así, campeón allá, campeón por allá. Es buena noticia, repito, para Morrell. Sería buena noticia por dos fases. Primero, si físicamente ya le cuesta la 168, logra irse a la 175 y le van a dar un título similar en caso de ganarle al Cavalli, al peleador este, de ganarle a él. Entonces tendría un título similar, no perdería su campeonato mundial. Es muy importante saber que de ganar ya tiene que renunciar a la 168 el título y quedarse en 175. Ya en 175 de ganar va a estar la AMB. Hay que ver también cómo lo rankean los otros organismos, el CMB, la OMB y la FIP, cómo lo rankean a Morrell para que él pueda tener más posibilidades. Si por ahí está bien, está bien. En el tema del peso, repito, si ya le cuesta mucho trabajo, está perfecto que se vaya a la 168. Y repito, y quiero ser insistente en esto con ustedes, en el tema de las 175 libras, si puede encontrar mejores rivales y puede finalmente establecerse y pelear con los mejores, sin duda debe ser una gran noticia que Morrell se vaya a la 175 y que llene ya una división que tiene a Betelbiev, a Vivol, a Benavides va por allá. Es decir, es una división, buenos nombres, nombres reconocidos, con gran boxeo, dos que discuten estar en el top 10 libra por libra, que son Vivol y Betelbiev, el que le ganó a Canelo, el último que le ganó, que es Dimitri Vivol, que va contra Betelbiev, que no pierde, que noquea a todos los rivales y que tiene un gran evento en Arabia Saudita en pocas semanas, el primero de junio. Entonces, esa es la situación que hay con Morrell. Hay que esperar ya que se haga oficial, en el sentido de que veamos ya la pelea, el calendario, todo, 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 para darle detalles aquí, pero creo que hay que analizarlos de esa manera. Si es por el peso, bien que sube, que mantenga su título de ganar. Si es por rivales, mejor todavía. Entonces, si finalmente este es el caso, pero hay que estar pendiente porque en 168, la asignatura pendiente de David Morrell Jr. ha sido los rivales y que pelee con frecuencia. No ha peleado con frecuencia en su carrera. Vamos a ver si estando ya en 175, Morrell puede pelear y puede pelear bastante porque alguien tan bueno como David Morrell en 175 con posibilidad debería estar peleando con frecuencia. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Les gustó el movimiento de Morrell? Si les gustó el video, deben un likecito aquí desde mi estudio. Por favor, suscríbanse en YouTube, en Facebook. Compartan, compartan, compartan. Sigan en Instagram, arroba vikingo martel. Y donde siempre nos reímos es en TikTok, arroba el vikingo martel. Gracias por estar aquí. Los quiero mucho.